Durante recorridos de prevención del delito, los uniformados visualizaron a distancia hombres armados con vestimenta táctica. Al notar la presencia de las unidades, los sujetos realizaron detonaciones de armas de fuego en contra de los elementos. Ante la agresión, los efectivos adoptaron los protocolos de seguridad y descendieron de los vehículos para resguardarse y repelerle el ataque, por lo que los sujetos arrojaron sus armas al piso y huyeron entre la maleza. En el lugar se desplegó un operativo de seguridad perimetral para la búsqueda de los agresores, sin resultados positivos. Sin embargo, en la zona se localizó siete armas largas, 21 cargadores, 2.353 cartuchos útiles de diversos calibres, también 10 cintas para cartuchos, 3.500 dosis de droga sintética cristal, 1.100 dosis con posible cocaína, así como 200 dosis de aparente marihuana, seis vehículos abandonados, entre ellos un tractocamión con reporte de robo y ocho chalecos tácticos. Los vehículos, el material bélico y el narcótico fueron puestos a disposición ante la agencia del ministerio público en la entidad para continuar con las investigaciones correspondientes.